Goldenhill es un poblado salvaje. No tenemos ni juez, ni sheriff. Sois muy amables, pero estas cosas las resuelvo yo personalmente. Lo que ocurre es que me aburro en todas partes. ¿Sabes que es una pena que seas una mujer de negocios? ¿Por qué me odia? No la odio. Sencillamente me pregunto si vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Te divertirás porque es un hombre de mundo. Todo un caballero. Yo estoy dispuesto a largarme enseguida, pero alguien tiene que pagar el viaje.